Desfavorabilidad de Francia Márquez es más alta que la de Gustavo Petro. La alta funcionaria tiene dos puntos más de desfavorabilidad que el presidente. La impopularidad de ambos está por encima del 50%. Al igual que el presidente Gustavo Petro, la desfavorabilidad de la vicepresidente Francia Márquez aumentó, según la más reciente encuesta de percepción ciudadana polimétrica de la encuesta ahora Cifras y Conceptos. La gestión de la alta funcionaria no termina por convencer a la población que en la medición de junio obtuvo una desfavorabilidad del 57%, muy por encima del 37% que marcaba durante el mes de marzo. Márquez, de hecho, tiene un nivel de desfavorabilidad superior al del presidente Petro, que en esta medición marcó un 55%, es decir, dos puntos porcentuales menos que su fórmula vicepresidencial, una tendencia que se ha repetido en las últimas encuestas que mide la gestión de los funcionarios del gobierno. Asimismo, la encuesta también evidenció que la pavorabilidad de la vicepresidente bajó durante el mes de junio y se ubicó en 36%, 14 puntos porcentuales menos que en la última medición llevada a cabo en marzo, cuando marcaba un 50%. La encuesta también marcó que el 6% de los consultados no conocen a Márquez ni tampoco su gestión, que en los últimos meses estuvo marcada por un viaje a tres países de África, que generó voces a favor y en contra. Incluso, el presidente Petro aseguró que las críticas a esta gira tenían un tinte racista. La encuesta